Bueno, estamos en un sector del ex-121 que se llama Zona I, que es un espacio donde se están erradicando alrededor de 20 nuevas en una nave que se ha recuperado, la segunda nave que recuperamos son estos viejos edificios que pertenecían al ejército que ahora han sido refuncionalizados, como ustedes ven, para alojar a empresas de tecnología, algunas son pequeñas empresas, otras son empresas muy importantes, incluso hay alguna empresa multinacional erradicada acá también, y esto va generando un ecosistema de colaboración, de cooperación entre las empresas que potencia y genera ventajas para el desarrollo de cada una de ellas, así que es un proyecto realmente innovador, estas cosas se ven en los países desarrollados, se ven en Europa, son experiencias de generación y de promoción del conocimiento y de las empresas de tecnología que es el sector más dinámico y de mayor valor agregado que tenemos en la ciudad y en la provincia. Gobernador, usted en su discurso hablaba de un proyecto a largo plazo que tiene más de 18 años, ¿cuál es la posibilidad de crecimiento de esto? Esto va a seguir creciendo, no tiene límites porque justamente la innovación en materia de tecnología genera permanentemente nuevos proyectos, nuevas iniciativas, así que confiamos y la apuesta justamente es que en esta articulación entre distintas empresas de tecnología de la ciudad podamos ir creciendo en el sector, potenciando un sector muy dinámico de la economía que genera puestos de trabajo de alto valor, de alta calificación, aquí ustedes recorren y todos los que trabajan son profesionales, son ingenieros, son estudiantes de tecnología, así que bueno, estamos abriendo oportunidades para el futuro de muchos jóvenes y generando oportunidades de negocio muy importantes. Un cambio de tema, para preguntarle por Rafael Gutiérrez y esta decisión que dio a conocer de presentarse quizás como candidato del PJ. Bueno, todos los ciudadanos pueden ser candidatos, pueden presentarse, así que si él lo decidiera obviamente será uno más de los candidatos que tendrá la provincia de Santa Fe en las próximas elecciones. ¿Te sorprendió? Bueno, hasta ahora no he escuchado confirmaciones, pero no es común habitualmente que alguien de la justicia se introduzca en la vida política, pero bueno, ya hay otros antecedentes también, así que no hay que descartar nada. ¿No era un nombre que ustedes tuvieran en gatera o por lo menos pensado para candidatura? Bueno, él está vinculado al partido justicialista. ¿El gobernador va a viajar a Buenos Aires? ¿Se va a reunir con referentes políticos de esta nueva mesa de diálogos? ¿Van a seguir ampliando el frente de diálogo con referentes políticos de otras áreas? Sí, tenemos un evento previsto para el día jueves, la Ciudad de Buenos Aires, en el Auditorio Alcina, con Ricardo Alfonsín y con Margarita Stolbizer, donde vamos a hacer un homenaje, una conmemoración de los 35 años del triunfo de Raúl Alfonsín, de la recuperación de la democracia. Y bueno, va a ser una oportunidad también para lanzar o para plantear algunas ideas, algunas propuestas para el futuro de la Argentina. El presupuesto 2019 fue aprobado la semana pasada. Bueno, ¿cómo toman a partir de ahora lo que va a llegar a la partida en la provincia de Santa Fe? Y la verdad que va a llegar mucho menos de lo que recibíamos el año pasado para todas las provincias. En el caso de Santa Fe representa aproximadamente 8.000 millones de pesos menos, más lo que pueda impactar en las finanzas de la provincia, la caída de la recaudación con motivo de la recesión económica, que ya se está notando con mucha claridad a partir del mes de julio, cómo viene cayendo la recaudación nacional, la recaudación provincial, y seguramente en los municipios pasa lo mismo. O sea que vamos a tener un año muy difícil. Creo que la directiva que le hemos dado al Ministro de Economía es que rediseñe el presupuesto provincial, que vamos a elevar a las cámaras en los próximos días, lo rediseñe sobre la base de mantener la prioridad en la obra pública, la prioridad en la salud, la educación y la seguridad, y después en el resto de las cosas obviamente habrá que hacer ajustes, habrá que reordenar las partidas para poder atender esas prioridades. ¿Con eso ustedes saben que habíamos venido avanzando con mucha lentitud hasta que se armó el desbarajuste de la economía, la inflación al 50%, la devaluación, y todo esto alteró las bases sobre las que veníamos conversando, así que ahora estamos reformulando una propuesta, actualizando por inflación y bueno, adecuándola a la nueva realidad económica, así que vamos a ver si tenemos alguna respuesta favorable sobre esa iniciativa, y también, como yo lo dije en estos días, vamos a hacer la misma presentación también en la Corte para que estén informados de la situación en la que estamos hoy. ¡Gracias!